¡Hola! Bueno chicos, me presento, me llamo Diana, no tengo nombre artístico, así que todos me conocen como Diana. Soy de La Habana y me gradué en 2017 de la Escuela Nacional de Arte. Pero desde que tengo uso de razón, estoy bailando. No defiendo un único estilo de baile porque no me sentiría plena si les digo que soy bailarina urbana. O bailarina folclórica. O bailarina contemporánea. Soy todas ellas en general. Me gusta bailar de todo, me gusta explorar todo. Todo tipo de baile, todo tipo de estilo, me gusta. En el movimiento urbano, soy apenas una novata. Con muchas ganas de aprender, eso sí. Y en parte, esos deseos, esas ganas se los debo, entre otras muchas personas, a dos en especial. A Kim Pedro. Y a Luz Wayne. Kim Pedro con sus clases de popping que me ayudaron mucho y me abrieron el camino hacia la cultura Hip Hop. Y a Luz Wayne, que conjuntamente con su proyecto Rompiendo el Paso, hemos estado realizando una serie de videos, de trabajos, muy interesantes, muy buenos y con muy buena calidad. La propuesta del festival, me encanta. Y sí, es la primera vez que yo participo y me gusta mucho que esta primera, y espero no sea la última, sea dedicada a la mujer. Porque, ya hoy en día no es tan así, pero siempre es bueno recordarle a la sociedad que nosotras, las mujeres, tenemos un lugar muy importante en ella. Y bueno, nada. Esta soy yo. Espero que les guste mi arte, mi manera de expresarme, mis movimientos. Espero que les guste lo que hago, de corazón. Chao. 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 Chao.